Con cuatro votos a favor y una abstención, el Consejo de la Administración Legislativa formalizó la creación de la comisión ocasional que viabilizará los resultados de la consulta popular. Tratarán temas como la derogación de la ley de plusvalía y las reformas para la integración del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, confirmó que este 15 de febrero el Pleno de la Asamblea Nacional deberá conformar la comisión especial que instrumentalice los mecanismos a aplicarse sobre la pregunta 3 de la consulta popular con formación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Controlo Social y pregunta 6 que trata sobre la derogación de la ley de plusvalía. Creación de una comisión multipartidista compuesta por nueve miembros con voz y voto. Esta comisión va a tratar dos temas en un lapso de 45 días. Entre los nombres confirmados para esta comisión multipartidista estarían Encarnación Duchi por el Bloque de Integración Nacional, Guillermo Selly por Suma, Roberto Gómez por Creo, Daniel Mendoza por Alianza País Aliados y Vicente Tallano por el Partido Social Cristiano. Por Alianza País aún no se conocen nombres. Por otra parte, la asambleísta Doris Solís confirmó que la bancada de Revolución Ciudadana no participará de esta comisión. Vamos a deliberar en el pleno, nosotros no integraremos esa comisión, no tendremos un delegado, lo cual no significa de ninguna manera obstruir, es una comisión muy puntual. El grueso de los temas tiene que reformarse ya en las leyes y en el trabajo de las comisiones permanentes. Una de las preocupaciones sobre este tema tiene que ver con los plazos para ejecutar las reformas correspondientes para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya que si el Ejecutivo demora el envío del proyecto, podrían postergarse las elecciones de marzo de 2019. Las elecciones del próximo año aparentemente serán el 17 de marzo del 2019. Hasta el 15, que es el primer día que se iniciase el silencio electoral del próximo año, tiene que estar un año antes todo consolidado en cuanto al sistema de elección. Informó Javier Rodríguez.